Desde que se nos presentó se anunció el arco del superviviente Gránola, muchas dudas habían dejado al respecto, pues después de la saga de Moro y tras ver el inmenso poder, las habilidades y la escala en la que Goku había alcanzado el poder de los ángeles, además claro está de la gran amenaza en la que se convirtió Moro, ¿cómo es que el arco de Gránola podría superar todo lo ocurrido con Moro? Pues tal parece que lo está haciendo, y a pesar de solo tener un manga y medio dedicado específicamente a este nuevo arco, el interés y las dudas sobre qué es lo nuevo que nos traerá esta saga, cada vez se aclaran más y sin duda, este ya conocido a palabras de Toyotaro mejor guión de Toriyama, podría volverse realidad por completo. Si bien el manga 67 no nos dio ninguna pista sobre la identidad de Gránola, el manga 68 terminó por esclarecer esta incertidumbre, más porque ahora sabemos su pasado y que repercutirá en sus acciones en el futuro. Pues después de muchas teorías, finalmente conocemos el trágico pasado de Gránola y más ahora que sabemos oficialmente que está muy ligado a la raza de los Saiyajin, y es que como vemos en las primeras páginas del manga, un planeta siendo arrasado, mientras naves del ejército de Freezer se mantienen en el aire y también mientras bestias gigantes destruyen y aniquilan a todos los seres que puedan, mientras vemos como alguien se oculta ante tal tragedia, aunque a la final un mono gigante lo termina encontrando, un mono o mejor conocido como Ozaru, y en especial uno muy particular, pues tiene una cicatriz muy especial en su mejilla izquierda. Dejándonos ver como es que este sueño del pasado de Gránola lo vive atormentando desde ya hace mucho tiempo, pues tras el exterminio de la raza de los serialianos, Gránola como ese último superviviente no entendería el motivo por el cual ese sueño se mantiene después de muchos años, pues en teoría Freezer habría muerto ya y los Saiyajins habían sido exterminados por un asteroide, cosas que no entendería del todo, sin embargo él se centraría en el presente, pues tras robar a 7-3, Gránola lo llevaría a un planeta o una base para mercenarios mejor conocida como ojito, lugar donde lo esperaría a quien le entregaría al androide, pues después de todo no sería plan de Gránola utilizar a 7-3 para su venganza, aunque bueno, no por este momento. Y es que si sabemos y nos ponemos a pensar, 7-3 tras sobrevivir a la explosión de Moro, después de todo debería mantener si no todos, algunos de los datos de los diferentes seres que habría copiado antes de ser tragado por Moro. Vegeta, Picoro, el mismo Moro e incluso el poder de Merus podrían seguir almacenados dentro de 7-3, tal vez siendo usados en un futuro por Gránola, o tal vez razón por la cual Elec, el líder de estos cuatro nuevos personajes muy parecidos a los guerreros de plata de las películas de Dragon Ball Z, lo estaría buscando. Pues como él mismo lo dijo, el dinero y la información es lo que da poder y control, y ahora esa información podría convertirse en poder de manera literal. Aunque también esa información que buscarían dentro de 7-3, los terminaría llevando con Zuno, a sus palabras el mayor informante del universo, aquel ser que todo lo sabe, y más aún si pensamos que Elec y este grupo sería muy importante en esta saga a palabras de Toyotaro. Pues no solo Gránola sería el centro de atención en esta saga, además estos personajes podrían dar paso a la aparición de un nuevo personaje, muy importante para la saga, tal vez aquel que termine por alterar el balance de poder en el universo 7. Sin embargo, tras entregar a 7-3 a Elec, Gránola se terminaría enterando de la verdad, una de las razones por la cual sigue manteniendo ese sueño tormentoso. Freezer estaría vivo, motivo suficiente para que ahora, finalmente después de mucho tiempo, su venganza tendría un motivo claro. Acabar con el ser que ordenó la aniquilación de su raza, y a pesar de no conocerla a una existencia de la raza Saiyajin, cuando lo haga, su venganza sería el punto clave para esto. Sin embargo, para eso debería prepararse como se lo mencionó Elec, pues después de todo, Freezer se ha vuelto muy fuerte, mucho más de lo que podría imaginar Gránola. Aunque eso sí, Gránola cada vez se estaría volviendo más fuerte, a tal punto que podría convertirse en una amenaza para Elec sobre todo si termina sobrepasando el poder de gas, aparentemente el integrante más fuerte de este grupo. Sin embargo, Elec tendría un plan para esto, provocar que el mismo Freezer acabe con Gránola. Tal vez informando a Freezer o influyendo para que el mismo Gránola busque a Freezer precipitadamente, y termine muriendo a manos del emperador. Lo que ya nos deja claro que Toriyama esta vez va muy en serio con el guión de esta saga, y tan en serio que mientras esto ocurría, Goku estaría ayudando para poder hacer dormir al pez oráculo, pues como Whis lo dice, el hecho de que el pez no pueda dormir, significa que algo malo ocurrirá en el futuro. Un mal presagio que sin duda estaría muy relacionado con Gránola, y esa venganza en contra de Freezer y los Saiyajin. Cosa que no preocuparía a Goku, pues el hecho de conocer un ser más fuerte lo haría emocionarse aún más. Después de todo, ahora él controla el ultra instinto perfecto, liberándolo a voluntad para convertirse en el mortal más poderoso del universo 7. Aunque claro, pese a poseer el ultra instinto, no sería el final del camino. Pues aunque podríamos pensar que solo Goku al conseguir la doctrina egoísta, únicamente se encargaría de mejorar su uso. Pero el hecho de que Whis mencione que Merus, él mismo y el mismo Daishinkan poseen el ultra instinto, este sería jerarquizado por el nivel y el rango de maestría de este. Pues Goku pese a mostrar un gran poder gracias al Migate no Gokui, solo se encontraría en el último peldaño de poder y de control del ultra instinto. Ni siquiera acercándose a un ángel como Whis, y mucho menos a Daishinkan. Dejándonos en claro que solo es el comienzo para Goku, y su camino en busca de superar sus límites. Ahora con el ultra instinto y más en el camino de su maestría en las artes marciales, y que esperemos ver pronto con ese dominio de la técnica de los ángeles. Aunque para Vegeta no sería así, pues después de todo no buscaría despertar ni mucho menos perfeccionar la doctrina egoísta como Goku, sino que Vegeta buscaría superar a Kakaroto sí, pero a su propia manera. Cosa que llamaría la atención de Bills, pues como Vegeta, el hecho de usar una técnica que requiera una mente y un alma en total calma, para un dios destructor sería algo muy difícil. Aunque Bills nos diría algo muy importante y que iniciaría el camino para el príncipe, pues después de todo el ultra instinto no sería la única técnica de los dioses. Dando paso al propio camino de Vegeta para superar a las deidades, no por el ultra instinto, sino hacia un rumbo diferente tal parece guiado por el mismo Bills, tal vez en un camino de formarlo como el próximo dios destructor. Pero más importante, dejándonos con una pregunta sobre cuál es esa técnica, y también qué otras técnicas divinas existen en el mundo de los dioses además de la doctrina egoísta. Esta vez con la finalidad de volver a colocar a Vegeta en el mismo nivel que Goku, o tal vez superarlo, pero esta vez a su manera. Goku con el ultra instinto, y ahora Vegeta con esa técnica misteriosa que aprenderá. Tal vez tal cual como lo es el Yin y el Yang, los dos Saiyajin con un poder similar, pero completamente contrarios, tal cual son sus personalidades, pero a la vez complementándose, dando paso a que se conviertan finalmente en los seres más poderosos del universo 7. Aunque no por mucho tiempo. Granola, tras salir del planeta Hito, su trayectoria sería regresar al planeta Cereal, su planeta natal, y que podremos ver totalmente devastado en el próximo capítulo, o eso es lo que podríamos pensar. Aunque Granola tendría un contratiempo, pues un mercenario como él, lo atacaría obligándolo a aterrizar, sin embargo, pese a esto, Granola los engañaría para acabarlos uno a uno, hasta dejándonos ver algo muy importante, pues podríamos ver la cara completa de Granola, dejándonos en claro que no necesita su visor o mejor dicho su ayudante como lo es Otomiru, para poder ser preciso, pues como otro manga muy conocido, la raza de Granola sería portadora de un ojo muy especial, con la capacidad de la precisión, aunque Granola sería un ser muy diferente a su especie, y que podría repercutir en un futuro, pues su venganza lo mantendría enfocado en un objetivo, tal cual su ojo lo haría. El poder volverse más fuerte para acabar con Freezer, y terminando este manga con el pez oráculo, con esas palabras que han dejado mucho que pensar sobre Granola, y lo que puede venir en el futuro. Profetizando entre sueños, algo que vendrá muy pronto, pues el balance de poder en el universo 7 está a punto de ser destruido, y el ser más poderoso del universo, estaría a punto de aparecer, finalizando así con este impresionante manga, que solo nos deja con muchas dudas, y más ganas de que llegue el próximo mes para conocer más detalles sobre esta increíble historia. Y más con esa afirmación, ¿quién será ese ser más poderoso del universo que está a punto de aparecer? ¿Gránola? ¿7-3 o es que L que en su búsqueda de información, y su búsqueda por Zuno dará paso a la aparición de este guerrero? Solamente esto está empezando y por lo visto, el arco del superviviente Granola está en camino de ser el mejor de todos Dragon Ball Super, o mejor dicho, eso esperemos. Y también nos mantienen con la duda, ¿será acaso que realmente la saga de Baby será adaptada a Dragon Ball Super? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto lo leo. Sin duda una saga que a pesar de estar empezando, apunta para algo increíble. El próximo manga 69 nos mostrará mucho más, y que por supuesto estaremos analizando los primeros bocetos y el mismo manga el próximo 19 de febrero. Además de unas cuantas teorías que podremos formar a la espera del próximo manga, así que te recomiendo suscribirte si no lo estás, y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball. Un saludo para todos y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.